Hola amigas y amigos sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa. Bueno pues como pueden ver mis amores les traigo una riquísima salsa macha muy al estilo de su servidora Carmen Ochoa y yo espero que ustedes se animen ya sea a hacerla para preparar pero más que nada esta salsa mis amores créeme si ustedes la hacen van a salir de pobres así es. Por qué me atrevo a decir que ustedes van a salir de pobres saben por qué esta es una salsa macha tan rica tan deliciosa que cada persona que se los compre va a volver a llamarles porque van a querer volverles a comprar esa salsa así es mis amores ok así que empieza tu negocio desde casa hoy mismo porque con esta salsa me atrevo a decir que tú vas a salir de pobre así es. Voy a comenzar en este video esterilizando los frascos aquí les tengo un ejemplo de que si ustedes lo van a hacer caseros pueden hacer dos botecitos así dos botes más grandecitos eso es a medida que ustedes quieran. Yo por ejemplo compré estos en la tienda Walmart miren trae cuatro cada paquete y en total compré tres cajas de cuatro son dos miren como pueden ver y estos son los que vamos a estar utilizando. Le cabe al pomo le cabe aproximadamente lo que es una taza a mi se me hace un tamaño perfecto porque es nada más ocho onzas y con esto van a tardar hasta un mes en acabarse porque es tan picoso que tampoco les queremos poner tanto. Así que mis amores aquí lo que voy a hacer yo es primero lavarlos así como ven que estoy haciendo miren poniéndole. Miren mis amores como esta salsa la quiero para vender se la voy a dar al gordito con el gordito se van a entender para ordenar estas salsas. Miren lo primerito que vamos a hacer es que vamos a meter estos frascos ahí como pueden ver y esto se llama esterilizarlos. Vamos a comenzar con los ingredientes que son aquí yo tengo un paquete de chile de árbol entero una libra 453 gramos casi medio kilo. Este es chile de árbol y tiene quitado ya la colita algo que les quiero decir es que si ustedes lo quieren que esté todavía más picoso nada más lo único que tienen que hacer es agarrar el chile de árbol el que tiene todavía el tubo de chile. Un paquete de chile tuya a mí este chile me super encanta y estas son nada más un paquete de 2 onzas 56 gramos. El chile morita este también me super encanta el sabor que le da y también le voy a poner todo el paquete es de 1.75 onzas o sea 49 gramos. Así que le pueden poner hasta 50 gramos si ustedes quieren un gramo no hace la diferencia una cabeza de ajo entera una cucharadita de pimienta molida una taza de ajonjolí tostado basado en una cazuela una taza de cacahuate una botella de aceite de aguacate esta es de 2 cuartos. Ahora si paso con el primer paso que es dorar los chiles pero antes de dorar los chiles voy a picar el ajo tal y como ustedes lo están viendo y una vez que ya lo tenemos listo reservamos y vamonos a dorar los chiles. Bueno mis amores vamos a comenzar con el primer proceso que es agregar el aceite. Como pueden ver yo lo que voy a hacer aquí tengo el chile puya y también tengo el chile morita y el chile puya voy a comenzar poco a poquito a dorar de poquitos chiles para que no se me vayan a pasar ya que si los chiles se pasan de dorados en la salsa podría saber amargosa ok así que nada más una leve pasadita así como ven que lo estoy haciendo. Y listos. Ahora vamos a ir con el chile de árbol. También los cacahuates ya pasó exactamente un minuto y medio y sacamos el cacahuate que también ya está doradito. Y voy a hacer con el ajo básicamente lo mismo también lo vamos a poner a dorar y listo mis amores miren ya está el ajo dorado 50 segundos este aceite lo voy a dejar enfriar ahora lo que vamos a dorar es el ajonjolí pero ese no va dorado en aceite. Y pues bueno mis amores ahora ya nada más nos falta el puro ajonjolí y este lo vamos a dorar a fuego muy lento ok listo. Ahí está tal y como lo queremos con un color cafecito doradito así pero no un color quemado. Y ahora sí mis amores una vez que ya tenemos todo muy bien doradito como pueden ver el ajonjolí tenemos el chile morita el chile de puya el chile de árbol el ajo todo lo tenemos ya muy bien doradito como ustedes han visto. Ahora sí vamos a licuar y pues vamos a comenzar mis amores con el chile puya y el chile morita también con el ajo y también le vamos a poner una cucharada de pimienta una cucharadita a cada licuadorazo. Y también le vamos a poner chile de árbol una vez que el mismo aceite que estábamos dorando los chiles ya en frío ahora sí vamos a ponerle aquí en la licuadora. Ok. Voy a decirles que yo lo estoy licuando súper bajo porque quiero que quede la semilla prácticamente entera que quede como un chile martajado. En este segundo licuadorazo como pueden ver miren lo dejé con la semilla más enterito y más martajado. Con el primero que tiene el chile morita y el chile puya va más licuado. Ya con el segundo que tiene el cacahuate y el resto de chile de árbol ese va más martajado. Déjenme decirles que si ustedes alguna persona es alérgico al cacahuate pues no le ponga cacahuate. Le vamos a poner la taza de ajonjolí dorado. Este no puede faltar. Y listo. Como pueden ver ya terminamos de licuar la salsa. Aquí tengo las tapaderas ya bien lavadas y esterilizadas. También los frascos como pueden ver miren. Y me estoy ayudando de este embudo. Y chéquense ya llené uno aquí y vamos a llenar. Fíjense bien. Ok. Es bien importante mis amores. Yo no la dejé tan aceitosa. Yo no la dejé tan 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 aceitosa. Tiene bastante suficiente chile. Y ustedes van a ver cuando esta se asiente. Ok. Así que vamos a comenzar a llenar nuestros frascos. Ayudándonos de este embudo casero. Ahí. Y siempre para que lleve la misma cantidad y bien revuelta, bien mezclada. En cada cucharada yo voy a mezclar. Otro poquito. Y se la ponemos. También la rueda. Vamos a asegurarnos que esté muy pero muy bien seca. Y listo. Cerramos. Amores. Gracias de todo corazón por llegar hasta el final de este video. Si les gustó la receta regálame un like. Suscríbete si aún no lo estás. Créeme cuando les digo que esta salsa la puedes vender. Poder dedicarte únicamente a venderla y mirarla como tu trabajo. De verdad. Está buenísima. Cliente que la pruebe. Cliente que te va a volver a comprar. Y si no, simplemente prepara la receta por mitad para tu familia. Gracias de todo corazón. Los quiero un montón. Chau.